Un sistema que colapsa es un sistema que avanza, es una frase que le decía el bailarín Arnie Zane a su compañero Bill T. Jones, dos bailarines de Nueva York, antes de morir. Él también murió por la consecuencia del SIDA y la utilicé porque me parecía una frase que de algún modo también construía un relato positivo del SIDA. Gracias por ver el video.